El día que deje de salir el sol y la luna deje de aludar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar el día que lejos no quieras repetir a gritos que te adoro, te dejaré de amar el día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera te dejaré de amar el día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar el día que lejos no quieras repetir a gritos que te adoro, te dejaré de amar el día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera te dejaré de amar el día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar ¡Gracias!